Bien, estamos de vuelta, buenos días una vez más, ahora con entrevista invitada especial, Charisa Vargas, que nos acompaña, se va a estar realizando el tercer evento de Determination Race, sí, una de las pruebas más difíciles, por lo menos yo no lo logro entender, como te explicaba, tras bastidores, uno ingresa sano, sin embargo, cuando termina el evento, así que, Charisa, buenos días y bienvenidos para que nos amplíe un poquito del evento que se va a realizar próximamente. Claro que sí, bueno, primero muchísimas gracias por la oportunidad de estar el día de acá, Reebok tiene el gran agrado de presentar por tercera vez el Reebok Determination Race, que es una carrera de 5 kilómetros que tiene 10 obstáculos y 3 de esos obstáculos son naturales, obstáculos como por ejemplo, los obstáculos todavía son secretos, nadie sabe, pero en las carreras anteriores la gente ha tenido que arrastrarse, saltar cosas, guindarse de cosas, apoyar a sus equipos para que pasen vallas, diferentes cosas que nos sacan de una carrera tradicional, que es simplemente correr, así que este es un verdadero desafío para las personas que van a participar, actualmente tenemos más de 1200 personas inscritas que están deseosas de participar, el evento va a ser este domingo, muy cerca de Chorrera en la laguna del lado Gatún, pero del lado de Chorrera queda como a una hora de la ciudad y vamos a tener muchísimas personas desafiándose tanto física como mentalmente, así que estamos muy emocionados de este evento que estamos realizando. Me hablabas de varias categorías y más de mil participantes, ¿cómo distribuyen las categorías en este evento? Claro, tenemos cuatro categorías diferentes, están los corredores elite, que son aquellos atletas que realmente van por el podio, que son los mejores. Exacto, los mejores de Panamá se dan a dar cita este domingo, también tenemos a los individuales que son personas que van a correr la carrera solos, también tenemos la categoría de parejas que son un hombre y una mujer que van a correr juntos y la meta es que pasen juntos la meta de la carrera, y equipos de cuatro que pueden ser cuatro hombres, cuatro mujeres o mixto, como lo quieran organizar. Y ellos, el desafío es que los cuatro juntos sobrepasen todos los obstáculos y lleguen hasta el final todos al mismo tiempo. Un evento, una novedad de nuestro país, es apenas el cuarto evento de lo que resta del calendario del 2016, ¿cuáles serán las otras actividades? Bueno, tenemos planificados para la segunda mitad del año otros de Termination Race que son sorpresa, pero cada uno tiene como su peculiaridad. Los dos primeros que hemos hecho, algunos han sido como en el campo, otros fue más o menos como en el monte, con mucho lodo. En esta ocasión vamos a ir de vuelta a la naturaleza y los próximos van a ser un poquito diferentes, pero siempre van a tener obstáculos que reten a las personas a dar un poquito más allá de lo que usualmente están dispuestos a dar. Estamos seguros que de estos 10 obstáculos siempre hay uno que es el que más complicado está, ¿no? Así que, de repente, para que nos explique un poquito. Bueno, los obstáculos son secretos. Ni siquiera yo sé cuáles son los obstáculos. Yo también me estoy preparando, entreno todos los días. ¿Tú estás en la categoría? Yo voy a correr la carrera individual. Realmente voy a correr sola. Así que todos los días trato de... ¿Tiene alguna ventaja de correr solo? No, realmente no tiene una ventaja. Quizás es una desventaja que nadie te puede ayudar cuando vas solo. Pero cuando vas con un equipo alguien te puede jalar y te puede decir, dale, vamos. Pero no, cuando vas solo eres tú contra el mundo ahí, ¿no? Entonces, la verdad, el obstáculo más difícil va a depender de la persona. Lo que sí les puedo decir es que tienen que venir preparados a todo. Tienen que venir con las mejores zapatillas. Por lo general recomiendo las zapatillas Riu, que son las All Terrain, que les van a permitir correr lo más rápido posible, no resbalarse, que drenan el agua. Así que vengan listos para todo lo que vamos a tener para allá. Y va a ser una actividad súper, súper entretenida. 5 kilómetros con 10 obstáculos, algo totalmente diferente de lo que hacemos generalmente en Panamá. ¿Hay algún tope de edad para esta competencia? No, tenemos corredores desde 9 años hasta más de 40, 50 años. Es para todo público. Ya finalmente la invitación, entonces, Charisa, para que, bueno, aquellos que les interesa el deporte extremo, que vayan, asistan y que presidencien uno de los eventos más novedosos de nuestro país. Correcto. Todas las personas que quieren saber de esta carrera, quieren verla, quieren apreciarla, vamos a estar en Chorrera. Nos pueden conseguir la información de exactamente dónde, en el Instagram de Riu, como arroba Riu Panamá. Va a ser desde las 7 y media de la mañana este domingo y están todos invitados a que participen del evento y disfruten de una carrera totalmente diferente. Bien, gracias, Charisa Vargas, de Termination Race. Así es, de los amigos del Riu, la invitación próximo domingo. Así es que, 10 obstáculos y más de mil competidores. Interesante esta competencia. Con estas entrevistas, llegamos a la parte final de la segunda entrega deportiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!